Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Sitiando, un espacio que hemos creado para que ustedes sigan los pomenores de las noticias más importantes que han acontecido en nuestra ciudad, en Bogotá, y por supuesto también en otras ciudades. Este es un proyecto que sacamos adelante con don Omar, Omar Orozcegui, quien es el director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana. Como siempre es un placer saludarlo. Omar, ¿qué tal? Hola, don Ernesto, ¿cómo va? El hombre de los buzos. Hoy estamos de verde. Sí, pero yo siempre procuro azul porque me gusta mi equipo millonario, que está la Libertadores jugando muy bien. Bueno, Omar, pues bienvenido. Después de una Semana Santa ya estamos aquí de retorno para comentarles las incidencias de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Y sin duda, Omar, lo más importante es la noticia que se conoció hace un par de días, y es que Bogotá entró en racionamiento de agua en amplios sectores de la ciudad, porque es que los niveles de los embalses están terribles. Sí, preocupa. Y esto no podemos bajar la guardia porque no es solo agua. Usted también hace poco le hicieron una entrevista al director del Grupo Energía y también mencionaba posibles racionamientos de energía de continuar hoy con los problemas que tenemos. Pero usted ya tiene claro por qué Bogotá entra en racionamiento de agua. Porque el sistema Chingaza, que es uno de los que provee casi el 70% del agua en Bogotá, ha bajado su capacidad por la disminución de las... Estaba en 32, 34, 36% su capacidad de agua y hoy está en la mitad, ¿no? Está bajando y sigue y irá bajando. Faltará ver qué pasa con Tibitó, que también sigue bajando. Y este tema de la baja intensidad de lluvias, pues ya estamos viendo el efecto. Ahora, no solo será con el tema de agua, sino también puede tener un efecto colateral, que es la energía eléctrica. Sí, hay una preocupación de los ciudadanos y es donde es que va a haber esos racionamientos. Pero en general yo creo que va a ser en toda la ciudad. Racionamientos por horas en distintos sectores de la ciudad, diariamente, para tratar de ahorrar el agua que queda en Chingaza, que como bien dice Omar, es el que abastece el 70% del agua que consumimos aquí en la ciudad. Pero más preocupante también, además del agua, son esas advertencias. El alcalde Carlos Fernando Galán, en una entrevista que publicamos este fin de semana en el periódico El Tiempo, a propósito de sus 100 días de gobierno, también se refiere a ese tema. Y dice que comparte plenamente lo del doctor Juan Ricardo Ortega, el presidente de la JEP, en que un posible racionamiento de energía en Bogotá está a la vuelta de la esquina. El peor de los mundos. No, qué escenario tal. Eso le pega mucho al estado de ánimo de los bogotanos, racionamiento por aquí y por allá. Pero ¿sabe qué? Nos dejamos coger ventaja, porque ya sabíamos del fenómeno del niño, ya sabíamos las consecuencias, se actuó tarde y tampoco se le empezó a decir a la gente, ahorre agua. ¿Pero el fenómeno del niño ha estado tan duro? Pues imagínese, mire cómo estamos. Yo veo llover, ahora ya está lloviendo. Pero no con la intensidad. Ahora, el IDEAM dice que ya estamos entrando otra vez en época de lluvias, pero uno no sabe por tanto anuncio que dicen... No está lloviendo en los embalses, esa es la verdad. Y con la intensidad que se requiere para mejorar la capacidad. Ahora, nos cogió ojo fuera de base y desde hace rato debíamos haber empezado con pañas para que la gente ahorrara agua. Y creo que también aquí la gente no entiende que el agua es un recurso finito y ojalá de esto saquemos algún aprendizaje. Pues lo más importante es meternos a ahorrar agua, porque si no la situación va a ser más crítica. Las autoridades lo han venido advirtiendo, la administración lo ha venido advirtiendo. Desde nuestras casas, si usted quiere ayudar a que esto no sea grave, pues hay que ahorrar agua, hay que ahorrar energía. Es la única solución que tenemos a la mano. Porque el otro lío es el tema de los proyectos que están atrasados para el suministro de energía en el país. Ese es otro tema bien grueso, porque ya también hay alertas de que en el país pueden empezar a presentarse fenómenos serios de racionamiento. Claro, porque dependemos mucho del sistema de hidroeléctricas. Menos lluvia, las hidroeléctricas también reducen capacidad. Pero por otro lado, porque en el caso del centro del país, como Bogotá y La Sabana, no se ha podido hacer renovación de redes. Ya lo decía el gerente hace poco. Pero no se ha podido hacer porque mucha gente se opone a que le construyan una torre en su predio, porque todavía hay mucho mito detrás de eso. Esto, aparte de que puede haber un desabastecimiento de energía, también se ve que hay zonas de la región de Cundinamarca en donde no quieren instalar antenas para que crucen las autopistas que traen los cables que van a suministrar energía para la región y, por supuesto, para Bogotá. Hay vecinos que se oponen, sus razones tendrán. Pero la verdad es que aquí tiene que primar el bienestar de la mayoría sobre una minoría. Es lo que establece la ley, la Constitución y la lógica. Bueno, otra noticia importante tiene que ver con esta serie de anuncios del gobierno de intervenir las EPS. Eso tiene a todos los ciudadanos y usuarios con los pelos de punta, porque ya se metieron con las dos EPS más grandes que existen en el país, con la nueva EPS y con Sanitas. Y había el rumor de que también venían por la EPS de Bogotá, por Salud Capital. El alcalde se anticipó y le pidió el acompañamiento de la Procuraduría y él tiene como demostrar que se está saneando la entidad, que los indicadores son buenos y que no habría razón para intervenir. Pero ese es otro tema grueso. ¿Grueso? Imagínese. A ver, Ernesto, es que prácticamente Sanitas y Capital Salud tienen dos millones y medio de usuarios en Bogotá. Sí. Capital Salud casi un millón de usuarios. Oiga, ¿esa EPS no la habían intervenido? Sí, si no estoy mal, cuando estaba el secretario Aldo Cadena, secretario de Salud del presidente Petro cuando se inventó Falkalde. Ah, cuando Petro era alcalde, intervinieron la EPS de Salud Capital que estaba regentada por el señor Cadena, que es la que acaban de sacar de la nueva EPS. Pues imagínese, después de eso vieron más gobiernos, vino Peñalosa, después Claudia López, porque también... Y lo sanearon. Ahí le iban sacando adelante, ocho años. Empezó a dar utilidades. Claro, y hace poquito, en el mes de febrero, el alcalde Galán le inyectó también capital. 92 mil millones de pesos. A esto. Porque entonces, ¿quién va a cubrir con la salud de la gente más vulnerable y con más necesidades en la ciudad si no tenemos una EPS propia? Oiga, hablando de otros temas, el de seguridad, hay una buena noticia en seguridad. Usted sabe que viene desde hace muchos años un pleito entre la ciudad y la nación para ver si le ceden un terreno de esas 70 hectáreas que tiene allí el gobierno nacional donde está la cárcel La Picota. La ciudad estaba reclamando, oiga, deme un par de hectáreas de ese terreno, oiga, si yo puedo construir una cárcel distrital, yo la administro, yo pago la construcción, yo la diseño, pero solamente deme el terreno. Oiga, qué lío para que saliera eso. Finalmente, y esto es una labor que hay que reconocerle al doctor Hugo Acero cuando fue secretario de seguridad, pero él ya venía discutiendo de esto. Finalmente ya, esta semana se firmó el convenio, le cedieron ya el terreno a Bogotá y vamos a tener una segunda cárcel. Me gusta, me gusta mucho porque esto demuestra que cuando hay articulación y cuando Bogotá insiste, por fin se logró. Una cárcel que va a tener 2.000 cupos. Bogotá tiene la primera cárcel distrital, que tiene 1.000 cupos, esta va a tener el doble. La cárcel distrital es ejemplo de cientos carcelarios. Se supone que está a ser igual. Lo hace muy bien. Y qué bueno, qué bueno que Bogotá también tenga buenas cárceles con más cupos. Me parece que esto es un buen ejemplo y hay que reconocerlo. 2.000 cupos para 2.000 personas que queden privadas de la libertad. Suena poquito para todo lo que uno ve qué pasa todos los días. Sí, y aquí también tenemos las cárceles nacionales, la operada por el INPEC, la Picota, la Modelo. Así es. Bueno, cerremos con noticias de esta semana que tienen que ver con otras ciudades, pero yo quiero meterme con la gente de Medellín, lo que le está pasando a Medellín con este tema de utilizar a niños, niñas, adolescentes en este tráfico sexual que se está presentando con extranjeros. Qué cosa tan aberrante lo que se ha venido descubriendo. Se sigue, oiga, parece que lo cogieron escarmiento. Agarran a un tipo, lo descubren, pero a los dos días aparece otro también con un menor de edad. Terrible, terrible. Pero eso no es un tema nuevo. Sí, lo que pasa es que otras administraciones se han hecho los de la vista gorda frente a esto. Sobre todo en ciudades muy turísticas. Ya lo vemos también en Cartagena, lo vemos en Medellín. Hay que prestar atención, sobre todo proteger a menores y organizar bien este tema. Los planes de ordenamiento territorial dicen en dónde se puede hacer el ejercicio de trabajo sexual también. Y lo que pasa ahí es que terminan pagando justos por pecadores, porque esta semana empezaron a circular una serie de trinos en la cuenta de la gente indignada porque ya hay comercios que están expulsando a los visitantes que son extranjeros. Entonces ya Medellín está quedando como una ciudad que aplica la xenofobia para los turistas. Hágame el favor. Eso no va a terminar bien si sigue así. Pero hay que respaldar al alcalde Fico, hay que respaldar al alcalde Dumec de Cartagena porque se le metieron al tema de frente. De frente. Están denunciando, están sellando hoteles. Ya la Torre del Reloj en Cartagena ya es un sitio en el que se puede ir y uno ya no se alarma con que haya unas menores de edad allí siendo utilizadas para este tipo de negocios que, como digo, son aberrantes. Hay que apoyar a los alcaldes de Medellín y de Cartagena y que, como usted dice, los demás alcaldes, incluyendo Bogotá, tienen que ponerse pilas porque nadie puede decir que uno está empezando... Pero no son los alcaldes. El ICBF también. Migración Colombia. Con el tema de restitución de derechos. Migración Colombia. La Policía de Infancia y Abolescencia. Ya hay varios actores que tienen mucha responsabilidad. Me decía Ginebedo ya esta mañana. Me decía Ginebedo ya esta mañana. Bueno, entonces llegan 10 tipos de X país. Llegan 10 tipos y aquí dan una casa y Migración Colombia no se enteran. ¿A qué vienen? ¿Para qué vienen? ¿Quiénes son? Entonces el tema del turismo sexual. ¿Se acuerda también un escándalo? No lo llame turismo sexual. Llámelo tráfico de menores. Ah, no. Es que eso es otro problema peor aún. Sí, pero eso es... Pero bueno, vámonos con cifras. ¿Tiene alguna cifra? No, pero antes de las cifras déjeme decirle algo que me parece importante. Lo que dice la multa que le colocó el IDU al consorcio de la carrera de la Troncal 68. 870 millones de pesos. Por retrasos en su implementación. Así es, así debe ser. Si no cumplen empiezan a colocarles multa. Sí, y están avanzando. Buen mensaje. Hay obras que están avanzando, están tapando huecos, están terminando puentes. En infraestructura la ciudad va avanzando, pero la Troncal de la 68, si no se le pone coto de esa manera, vamos a tener problemas. Bueno, cifras. 100 años cumple el Teatro Faenza en el Centro de Bogotá. Lindo, lindo teatro. Uno de los símbolos del Centro de Bogotá. Sí, que fue rescatado y adoptado por la Universidad Central y ha hecho grandes obras para ese teatro. Un reconocimiento para el doctor Rafael Santos, que como rector de esa institución, en alianza con otros sectores y con otras universidades del sector, rescataron el Teatro Faenza, que es patrimonio de nuestra ciudad, que lo restauraron. Pueden ir, pueden ir a visitarlo, pueden ver videos, pueden ver fotografías de lo que ha sido la historia de ese Teatro Faenza y, por supuesto, apoyarlo, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Yo le tengo otra cifra. 100 también. Ah, pero me trajo cifra hoy. No, yo siempre traigo cifra, doctor. Pero mil cifras. 100 días. 100 días cumple el próximo 10 de abril el gobierno o los gobiernos locales, las alcaldías y las gobernaciones. Les recomiendo una entrevista muy extensa que hicimos con el alcalde, Carlos Fernando Galán, que sale este domingo para que ustedes se enteren de qué hay para mostrar en estos 100 días, pero sobre todo una cosa que me dijo. Estos 100 días también son para planificar los tres, los cuatro años que nos quedan por delante. Y habla de todo. Habla del racionamiento, habla de la tragedia en Usme, de la masacre que hubo en Usme, habla de los avances que hubo, habla de la infraestructura, habla del pico y placa. ¿Y qué le dijo? No le puedo decir. Tiene que leerse la entrevista. Pero ya dio luces de qué va a pasar con el pico y placa. Y ojo, porque él dijo le voy a declarar la guerra a los malparqueados. Ahí le votó ese dato. Está bien. Bueno. ¿Trinos? ¿Tiene algún trino? Yo tengo aquí uno. No, yo también. Espera, yo primero. Yo primero. A ver, ¿qué trino tiene usted? Yo tengo unos precisamente de el excandidato Gustavo Olívar, hoy funcionario público de la Administración Nacional. Sí. En donde le da muy duro al alcalde Galán. Se la tiene dedicada. Sí. Le ha puesto ahí un par de banderines que además uno sabe, oiga, este país en medio de la pobreza, las necesidades, con problemas con los jóvenes, con los niños, con los abuelos, con una cantidad de faltas de recursos, ¿qué es lo que él tiene que hacer? ¿Qué hace peleando con el alcalde de Bogotá? Si tiene otros temas más críticos, ¿qué hace él preocupado por lo que le pase a Bogotá? Está bien que en el Congreso le hagan debates a la alcalde, pero el señor que tiene tantos chicharrones, mega chicharrones, está dedicado a pelear con el alcalde de Bogotá. Lo está provocando. ¿Por qué? Y el alcalde le ha contestado con altura, ¿sabe? Sí, sí, sí. Me ha gustado la forma en que le ha contestado como alcalde. ¿Pero por qué? Yo tengo dos hipótesis. Eso es una estrategia política, empezar a minar a la alcalde. Claro, porque ellos necesitan volver a recuperar poder a propósito de los últimos resultados del pacto histórico en Bogotá. Porque los destrozaron en las pasadas elecciones. Y porque también están buscando un nuevo enemigo, digamos, público aquí, porque ya no está el fiscal. ¿Esa es su teoría? Sí, esa es su teoría. Mi teoría es que el gobierno de una ciudad pareciera querer buscar un sparring para ver con quién controvertir a nivel nacional. Y después del presidente, pues el alcalde más importante que hay es el alcalde de Bogotá. Y pareciera que lo quieren provocar, pero hasta ahora el alcalde Galán no ha mordido el anzuelo. Y que no se deje provocar. Y ojalá que no, sobre todo por la salud mental de los ciudadanos. En Bogotá nos tenemos muchos problemas para resolver aquí con nuestro alcalde. El doctor Bolívar tiene muchos problemas que resolver en el país. Cada uno en lo suyo y a ver si podemos sacar esto adelante. Ah, yo le tenía uno por acá. Creo que es del alcalde. A ver, sí. Dice él, ah, esto es una buena noticia. Un trino que dice cómo estamos avanzando hacia una Bogotá con más y mejores oportunidades de empleo. Entonces montó una estrategia que se llama Talento Capital y firmaron, ojo a esto, firmaron junto a 100 empresas de la ciudad, 19 gremios, el gran acuerdo para el empleo en Bogotá que articula la oferta y la demanda de empleos y eso es importante. Me parece que ese tipo de alianzas para ayudarle a la gente a conseguir empleo es muy importante. Bueno, vámonos despidiendo. ¿Un plan? ¿Tiene un plan para este fin de semana? Sí, sabe que ahora en Semana Santa tuve la oportunidad de volver al Jardín Botánico. ¡Qué buen plan! Me lo disfruté. ¿No fue a Santa Marta esta vez? No, esta vez. Aquí en Bogotá. Pero me encantó, me encantó, me fui con mis chinos y qué buen plan. Lo recomiendo muchísimo. Yo les tengo otro plan, Iván Villazón, le rinden homenaje este fin de semana en la Julio Marius en Tomingo. Iván Villazón, uno de los símbolos del vallenato de este país, es el homenajeado en la nueva versión del Festival Vallenato que tendrá lugar a finales de mes. Y a propósito, les tengo también otro anticipo, viene una serie de especiales sobre el Festival de Vallenato que hizo la Casa Editorial del Tiempo y que ustedes no se lo pueden perder y que estaremos transmitiendo en esa última semana del mes de abril, en vísperas del Festival Vallenato para que entendamos qué es el Festival Vallenato. Ahí le tengo ese plan. ¿A usted le gusta el Vallenato? Y vaya ahorrando platica porque se viene también la feria del libro y hay que ir a unos buenos libros. Brasil, invitado especial. Hay que ahorrar plata pero usted tiene que decirse o la coge para pagar impuestos o la coge para pagar la declaración de renta o para irse a comprar libros. ¿Usted qué hace? Déjeme pensarlo una semana, le digo. Omar, muchas gracias por estar aquí como siempre. A vos, don Ernesto, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nos veremos en ocho días con más incidencias sobre lo que pasa aquí en Bogotá y en el resto de ciudades del país. Gracias. 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 Gracias.